Si estaba ahorita en este instante, entre 150 millones para poner cifras conservadoras, esos otros 150 millones multiplíquenlo por 3 o por 5, y ese es el monto que debería estar ganando un docente para poder subsistir, subsistir. ¿Por qué? Con 500 millones realmente no creo que alcance, no alcanza, porque usted tiene que tener parates para la canasta. ¿Cuál es la propuesta de los profesores al ministro de Educación? Nuestra propuesta para el ciudadano ministro de Educación es que repiense la educación y comience a tomar elementos de prioridad en la enseñanza, de libertad de pensamiento, de evitar la formación para la sumisión y comenzar a utilizar el reglamento del ejercicio de la profesión docente a nivel de lo que es academia y a nivel de lo que es el salario mínimo, que comiencen a cumplir con lo que dice el texto constitucional. En esas dos fases dejamos nuestra propuesta. Cumplir con el texto constitucional, tanto sobre la base de los ingresos permanencia y ascenso del educador, como cumplir con el texto constitucional sobre la base de lo que debe pagarse a un profesional, sea profesional que sea, pero en este caso es de la docencia, con relación a lo que no es la canasta básica 5. Comencemos.